Lo que va a hacer es bajar el nivel de violencia que se ha tenido en esa zona tan cruenta y también me parece muy importante, y es lo que más agradecemos, pues es que esté fuera del estado de Chihuahua. ¿Despresuriza, no? Por supuesto que si despresuriza mucho, ha sido una disputa encarnizada con un nivel de violencia inaudita y esto último que sucedió en Gómez Farías, donde incendiaron casas, mostró ya el nivel en el que estaba. Siempre fue colocado el tema del 80 como un tema prioritario, así se lo pedimos siempre a la federación, que por lo demás, al momento de agradecer también hay que decir, cuando se quiere, se puede. Cuando quieren hacer las cosas, se puede. Nosotros insistimos mucho y les dijimos, ya, vamos a concretar ese objetivo porque solo ellos y solo las fuerzas armadas y con helicópteros y desde tierra y desde aire y desde todos lados es como se pueden hacer las cosas. Aquí se demuestra que cuando hay voluntad, se puede capturar al pillo más escondido del estado, ¿no? ¿Y cómo participó el gobierno del estado entonces?